VASILI LUCIANOV VASILI LUCIANOV Anoche traicioné todos mis principios. Robé pruebas por amor. He estado observando a mi casa. Y a mi hijo. ¿Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Yacub? Sí. Quieren reclutar a mi hijo. Quieren convertirlo en Mujaydi. ¡Mi niño! Mandar un mensaje con un teléfono y que no avisar a la policía. Alguien está torturando a Yacub con el reclutamiento de su hijo y a mí con el secuestro de Darío. Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás. ¡DARÍO! Lo quieren muerto. ¡DARÍO! 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 Gracias por ver el video.